Exactamente, lo que aparte de Coca-Cola es rojo y blanco es San Martín y está a cuánto? 4 o 5 días de cumplir 111 años, ese número que parece mágico y que está falto de fútbol porque prácticamente no ha tenido fútbol Ciudadela este año, pero ha tenido un montón de modificaciones y para eso recibimos a Daniel Galina, cómo estás, buenos días, y a Pinky Glassberg para ver por qué y qué es lo que ha cambiado en el estadio, con qué nos vamos a encontrar cuando nos toque ir a cubrir un partido que espero que falte poco para eso. Bueno, estamos muy bien, buen día y gracias por la invitación. La verdad que son muchas las cosas que se están llevando adelante, gracias al aporte de la gente, bueno, al trabajo del grupo de socios por San Martín. Y habíamos comenzado con los bancos de suplentes, fuimos avanzando, hicimos una encuesta por redes sociales de que lo que veía la gente como mayor, donde más se tenía que trabajar y era la iluminación. Sí, varios partidos, o sea, nos hemos quedado mientras estábamos cubriendo a oscuras directamente y hubo que esperar un par de horas. Claro, en el partido con Racing o después con Chacarita, el último partido también hubo un inconveniente, o sea, y como que todas las comisiones directivas que vienen tratan de hacer lo mejor que pueden, pero como que necesitábamos ya un salto de calidad y hacer algo distinto porque ya seguir en ese camino era invertir plata, perder plata directamente. Entonces se apuntó fuerte a eso y bueno, después fueron saliendo otras obras en las que estamos trabajando porque recondicionamos algunos reflectores que sacamos de ahí y vamos a hacer una iluminación LED en todo el playón que va a estar buenísimo en todo el sector de Platé, que siempre también fue una falencia, que era una zona un poco oscura. y bueno, también lo más popular que es lo que está esperando también la gente es la esquina de Bolívar y Pellegrini donde estamos... ¿Qué van a hacer ahí? Porque lo que tú refaccionamos, todo un movimiento impresionante alrededor de la cancha y no hay fútbol, entonces ¿qué es lo que pasa? Estamos trabajando bastante, porque es una esquina emblemática para los hinchas, creo que todos los hinchas de San Martín tenemos una foto ahí o termina un partido antes o volvemos a un viaje o pasamos y nos sacamos una foto ahí, entonces tienes que estar a la altura de lo que es la gente de San Martín, de lo que es la institución y bueno, para eso estamos trabajando bastante con una sorpresa que fue idea de Pinky, muy buena que va a tener esa esquina. Ahí lo vamos a revelar a la sorpresa, ¿verdad? Sí, puede ser, Pinky, ya estamos cerca. Lo podemos revelar, sí. A ver. En realidad es un homenaje al campeonato del 44 que tiene San Martín, campeonato argentino, un auténtico campeón. Yo no estoy para pelear. Las peleas las tiran ustedes, después se la agarra un fotoso con Marcelo. Porque la estrellita que tenemos arriba es de verdad y la ganamos en buena ley, entonces va un homenaje para eso. Y el homenaje es una gran moneda hecha artesanalmente en un escudo calado en chapa de un gran calibre de por menos un centímetro de espesor y va sobre otra chapa que es una plataforma. Va insertada en la vereda como, digamos, a modo que se destaque como algo muy emblemático, acompañando de un nuevo ploteo que tenemos, de una nueva pintura. Como un camino de las estrellas, un camino de la fama. Digamos que antes la vereda era el escudo que tenemos, que lo vamos a reflotar porque son acrílicos nuevos, todo pintado nuevo, ploteo nuevo. Y la vereda, que va a ser hecha con un hormigón impreso en color, todo con colores pasteles, que es un rosa viejo, un rojo viejo, donde se va a destacar muy mucho, que es la idea, la moneda. La moneda envuelta en adoquinas. O sea, es un círculo importante. Para que tengas una idea, toda la chapa, el chapón de base, tiene un metro ochenta de diámetro, más un anillo de dos metros cuarenta de un hormigón y después va a adoquines y el resto del piso con, como te dije, un hormigón impreso en color. Va a quedar muy bonito entonces, seguramente. Qué lindo aparte es ver las dos canchas de los dos equipos más grandes del norte argentino completo. En estas condiciones, una que empieza a revitalizarse y que va a recibir, si Dios quiere, el fútbol a fin de mes, a fin de noviembre, a fin de diciembre, a fin de enero. En algún momento el fútbol va a volar. Sí, bueno, esperamos estar de la mejor manera, preparados para los que vienen. Bueno, ¿cómo han tomado lo que han sido este proceso, los siete meses, el parate completo, la lucha frente al TAS? Pero, mirá, nuestro camino es un camino paralelo. No tiene mucho que ver con el fútbol. Tiene que ver con el estadio, con las obras. Por supuesto que en un punto se unen después, pero nuestra misión son las obras. Y es tratar de acompañar el buen fútbol de San Martín, pero plasmada en la imagen de un estadio que nos imaginamos. Imagino que se lo deben tener medianamente en la cabeza y para eso, ¿cuánto faltarán? Un par de años para verlo concretado. Bueno, cada vez avanzamos un poquito más porque quién se hubiera imaginado que nos vimos a poner al hombro sacar tres columnas de iluminación que estaban insertos hace casi medio siglo, en medio de dos tribunas. De la pandemia. En medio de dos tribunas. Y el desafío de haberlas sacado, de haberlas desplazado, o sea, puestas en las esquinas dos en forma definitiva porque la idea de despejar las dos torres de Matienzo y verlas reflejadas en Pelegrini, esa fue la idea de las cuatro esquineras que van a ser definitivas. Definitivas porque la del medio algún día no va a existir más porque lo que va a estar en ese lugar va a ser una Pelegrini alta. Y a eso apuntamos. Qué linda la proyección, o sea, la mental, uno empieza también a imaginarse. Bueno, la foto se trata de un modelo terminado. El modelo terminado, digamos, es verlo plasmado. El sueño final. Hay una pregunta que yo tengo que hacer. O sea, estoy como obligada a hacerla porque aparte me dijeron, tenés que hacerla a esta altura del partido. San Martín ha pospuesto a las elecciones por una cuestión pandémica, lógica, no se pueden realizar de manera normal y demás. ¿Hay alguna posibilidad de que acá haya fórmula, de que haya nombres, de que se esté pensando en lo que van a ser las candidaturas? Nosotros, digamos, venimos trabajando en esto, apuntando a esto, y llegado el momento veremos quiénes son las personas que se quieren presentar o que quieren estar a cargo del club. Creo que siempre estamos nosotros, de una forma u otra, involucrados y también vamos a tratar de apoyar lo mejor que venga y si vemos que podemos aportar algo mejor de lo que hay, sin duda lo vamos a hacer, pero todo en base a lo que vemos que necesita San Martín. O sea, por hoy estamos abocados a esto, un poco lo que te decía Pinky, tiene mucho valor lo que se hace día a día porque la gente aporta en una situación crítica y nunca nos hubiésemos imaginado semejante obra como las torres, por ejemplo, sacar eso. Seguramente en los próximos días apenas nos den una autorización para viajar, vamos a ir a Buenos Aires a hablar con la empresa Bael porque se fueron muy arriba los precios de las luminarias para la segunda etapa. Entonces estamos... Esto importaba, perdón. Sí, estamos tratando de conversar con ellos, seguramente vamos a salir al cenar para tratar de cerrar un convenio de publicidad a cambio de varios reflectores, digamos, como para poder terminar y ayudar un poco también a lo que es el lanzamiento de la rifa, que seguramente va a ser todo un éxito. Y apuntamos ahí sobre todo esto como una prueba de decir, bueno, cada vez hacemos una obra más importante, la obra más... El sueño de todos los hinchos de San Martín era la segunda bandeja en Pelegrín. Entonces decir, bueno, cuesta tanto, sabemos cuánto cuesta hacer esa tribuna hoy. Decir, bueno, se la puede dividir en tres, a su vez los escalones se compran después. Entonces ir buscando la manera de hacerlo con el aporte de la gente, hacer una rifa mensual donde se recaude un determinado dinero y en base a ese aporte ir con obras más importantes, más grandes, que es lo que todos los hinchas de San Martín queremos, un estadio a la altura nuestra. Ha sido impresionante el aporte de los hinchas en esta etapa con una crisis económica tremenda y sin embargo no ha bajado la cantidad de socios, no ha bajado la cantidad de pagos de las cuotas societarias y también de los aportes para las refacciones que ustedes han dicho y las remodelaciones que tiene la cancha y las que vienen también de frente. La verdad, felicitaciones, esperemos realmente que por favor el fútbol vuelva lo más rápido posible y que aparte podamos volver a la cancha con todos los protocolos que va a significar eso. Sí, ojalá, ojalá sea pronto porque necesitamos verlo a San Martín. Todos necesitamos un poco de fútbol en la provincia que se empiece a mover la pelota. Ahora, ¿a dónde le hablo? ¿A qué cámara? ¿Allá? Sí. Bien, ¿hay más programa?